Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como está, bueno, primero aquí, que se termina llevando, no se si como se la ha llevado, pero se la ha llevado Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, hoy os traigo por aquí como yoga Fanny Talk Global, después del Ultra Mega Nerf Que se ha llevado de manera indirecta o directa o como queráis llamarlo, pero bueno Para los que lo sepáis, a partir de ahora Fanny pueden bajarla rápido del cable Si le enchufan un stun o una inmovilización mientras está tirándose con el mismo Así que bueno, incluso ahora por ejemplo un Leomor podría bajarla del cable Ya que ahora el Leomor de hecho tiene mini stun con la ultimate, sí Para los que no lo sepáis o los que no hayáis leído el parche de momento Efectivamente, el Leomor ahora tiene... Ojo, ojo, ojo que se tira, le viene reventando la Ilzer que no puede hacer prácticamente nada Y la manda directamente al lobby Bueno, 2 a 0 de momento, bastante bien, ¿no? Y muy bueno chicos, lo que se está comentando Hay héroes como Leomor, como Kufra, etc, etc, que a partir de ahora tienen mini stuns Para los que no lo sepáis y que os recomiendo que los miréis Porque hay varios héroes que se han visto bastante beneficiados con esta última actualización Espérate, el mío ha reventado finalmente Por ahí, al Paquito, bueno, se llevará aquí finalmente la Waman Pero bueno, ojo, la revienta contra la pared ¡No! ¡Nunca os peguéis contra la pared! ¡Contra una Fanny! ¿Qué os pasa eso, hombre? Encima se pega justo a la pared, te tienes que quedar en mitad de la calle Joder, pues la Irizel está fuertísima La Irizel 1.5 ya La Irizel está... ya va fuera que... Que la hostia Pues bueno, de momento Fanny todo global Totalmente... Totalmente ajena a... A todos estos... Bueno, digamos... Problemas que va a tener a partir de ahora con los cables Pero bueno Ahora sí se los está reventando todos Pues nada más, chicos Eh... bueno, y se los puede hacer a los dos Pam, 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 pam Vale, perfecto Se revienta ahí su bufito rojo Venga, y a volar Ahora por el bufito azul Pim, 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 pim Y nada, es que yo creo que no lo... ¿Quién lo puede bajar de ahí? Creo que ahora mismo solamente Lapu si la pilla bien O Paquito creo que la pueden... La pueden bajar Pues bueno A ver Se vuelve a la base para coger energía Va a meter otros cablecitos por aquí ¡Ojito! ¡Bueno! ¡Termina reventando a Paquito! ¡Puede reventarse! Eh... Está muerto, está muerto, está muerto Si lo persigue lo mata Sí... Eh... Contra la pared 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 ¡Y lo termina reventando! Justo debajo de la torre Asesinato doble 5 baja 0 muertes 3 asistencias En 6 minutos de juego Pues bueno Tremenda pared Se está cayendo Le saca el doble de Kills equipo A un equipo rojo Le sacan 3000 de oro ¡Ojito! ¡Termina reventando! ¡Dios! No le ha dado tiempo No le ha dado tiempo Ni siquiera a reaccionar No le ha dado tiempo Ni siquiera a la Lins a reaccionar 6 kills En 6 minutos 1 kill por minuto Auténtica locura Pues bueno chicos Tremendo lo que estamos viendo Eh... ¿Se meterán bajo torre? A ver si puede Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Aunque espérate Le puede pillar el callao Ahí ¡Uy! Ha amagado Porque si se mete A por el paquito ¡Lo saca el callao! Termina matando finalmente A la Iricel Y sale con un pelito De energía Nah Pegaría un ganchito Y hasta luego Aunque eso sí Le puede reventar Yo no va a quedar ahí No va a quedar ahí ¡No va a quedar ahí! Hostia Por la cara Le mandó foto Le mandó foto Le mandó foto La morrita Y se distrajo Bueno Se termina muriendo ahí El calla Eh... Bueno Todos Y nada Julian Que por cierto Julian ahora Está Muy gustoso ¿Ah? Julian ahora Está muy gustoso Está muy interesante De jugar Mucho La verdad Así que bueno Chicos Nada más De momento Mucha acción Muchísima acción Que tenemos por aquí La verdad es que Julian Tengo ganas de empezar a A jogarlo bonito Eh... Está muchísimo mejor Y buf Con la skin de Megumi Sería god Absolutamente Pues bueno Directamente al buffo azul Revientan a ir a la ilicel La hacen papilla Ahora se van a reventar al buffo azul Perfecto Toca el momento De irse A la base Venga compañero A la basecita Pim pim pam pam pum pum Un bocadillo de atún Y vamos para allá Joder Cuantos cables Por dios Cuantos cables Cuantos cables Eh... Bueno ya está el lord No sé si se lo van a hacer Veremos Veremos si se lo hace el lord Finalmente Ya veremos si se lo hace Mmm... No Aquí bajo torre no puede Eh... Bueno se pega otro gancho Uy El ailicel ¡No! ¡Hostia! Casi la mata Dios Casi la revienta Nada Ahora se puede ir aquí A hacerse el lord tranquilamente Y nada No puede ir a responderle No pueden Es que no pueden Ni tiempo les da Así que bueno Lord para la Fanny Si te bajas una muerte Tres asistencias Ya no llevo una kill por minuto Pero bueno A ver en los primeros minutos Se ha ido A kill por minuto Bueno Se tira directamente Hacia adelante Va volando ¡Uf! ¡Hostia! Hace el truco de... Bueno Da igual Da igual Paso... No me voy a poner a explicarlo ahora Pero hace... Hace un truco que... Ha hecho un truco con Fanny Que te viene muy bien Para ahorrar energía Bueno Pan, 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 pan Se mua... Se está vacilando a todos Nada Ahora banquea Y de nuevo Además le da tiempo El lord todavía no ha llegado Así que le da tiempo A tirar hacia adelante Bueno Ahora sí que sí Ti, 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 ti Ah no Se va a poner el buffo rojo Ok Pues nada Pues va a dejar el lord ahí Y no va a intentar hacer ninguna jugada La verdad que... Es lo más inteligente que haces Es un lord normal Con un lord normal Es casi imposible De terminar una partida A día de hoy En Gloria Mythica Es casi imposible Diría que 99... 99% imposible De terminar una partida Con un lord normal A menos que lleves una estompeada Demasiado grande Y ya de por sí Les están pegando una paliza O sea le saca 8000 de oro Pero... Tiene que ser una ventaja Mucho más grande Bueno, espérate Se quiere meter aquí Y termina matando A la iris Debajo de la torre No le ha dado tiempo Ni siquiera A espabilarse No le ha dado tiempo Ni a tocar el joystick Para moverse Que ya estaba muerta Pues bueno Tremenda paliza Le está pegando Mira ahí está Tengo buena conexión Hostia Y enseña ahí el pin de la conexión Nada Se está pasando guay ¿No? Está ahí como Está ahí haciendo freestyle Para todos vosotros chicos Para que lo veamos nosotros Ahí Haciendo freestyle Para todos nosotros Así me gusta Pues bueno Eh... Nada más Espérate, espérate, espérate Espérate ¡Espérate! Reviento Voy a punto de reventar A la iris A puntito Ha estado de reventar A la iris El poquito Le ha faltado Se mete con todo Intenta sacarla Aquí ahora se tiene que salir Porque si no se puede morir Triple asesinato Por parte del zap Se tira con todo Hacia adelante Pero Llega por Hostia Maniaca Sabats Sabats No se la quiten No se la quiten No se la quiten Le quitó la kill La Fanny Le quitó el Sabats Al compañero Y esto ya va a ser GG para el equipo azul GG para Fanny Nueva casuna muerte Asistencias GG Yo creo que eso va a ser MVP ¿Es MVP? ¿Es MVP? ¡No! Es para 1-1 Y pasamos al siguiente Y... Bueno chicos Estamos por aquí En la segunda parte De cómo juega Fanny Top global Que por cierto Reventada Que le acaba de pegar Fanny Le saca la tortuga Buenísima la jugada Y una cosa importante chicos Los 5 que estáis viendo aquí Alice Kadita Lunox Fanny Y 1-1 Los 5 son Top globales Si Tal y como os lo estoy diciendo Los 5 son Top globales Así tal cual Os lo estoy Comentando Pues bueno Vamos a tener Bueno el equipo enemigo También son top globales ¿Vale? O sea los del equipo enemigo Son top globales Todos Y los 5 del equipo Son top globales Pues bueno Nada más Vamos a ver Que Ojo ojo Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata No Le ha dado En serio Le ha dado tiempo A pegarle un básico A la torre Y a salir Vaya puta locura En serio Pues bueno Empezaba 0-1 Ahora dos bajas Una muerte Y una asistencia Eh bueno Se va a hacer aquí A los Ojo Y también Se va a hacer a los dos Pam 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 Nah venga A reventarlos A pegarle cuchillazos Así me gusta Pues bueno Vamos a ver Que se cuece por aquí Puede ser Le puede invadir Nah No le van a invadir No le van a invadir Ni de coña Normal Si le tienen miedo Si le tienen miedo ¿Cómo le van a invadir Si le tienen miedo? Joder Pues bueno Se puede ir a la botlane Hacer una visita Ey que pasa chicos ¿Cómo están ustedes? A ver Se tira Ojito Lo que me muere Dios que he reventado Le han pegado al cloud Dios que he reventado Le han pegado al cloud Vaya coordinación Vaya coordinación Vaya reventada Que le han pegado al cloud Lo han mandado Directamente a Narnia Con las cabras Y los ositos polares Y lo dejan Reventadito Pues bueno Eso si Las placas de oro De la torre Se las va a llevar Que si Que no son placas Si Se que no son placas Pero me la suda Mira ¿Ves? 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 Dios ¿Habéis visto Cómo le ha cortado El cable El Fredrin Ojos ¿Habéis visto? Uff Se salva Se salva Se salva Se salva Finalmente ¿Habéis visto Cómo el Fredrin Le cortan a los cables También? Pues Imagínate Un Fredrin Te puede bajar Un Fredrin Te puede bajar Perfectamente Ahora mismo Del cable Que era algo Que antes no pasaba Pero ahora sí Ahora todos los tipos De no cap Y todo esto Pues te dejan Jodido Bueno Termina sacándoselo Finalmente El Fredrin La tortuga Y el equipo azul Se ve en algunos Problemillas ¿No? Pero bueno De momento lleva la ventaja No, no Ojito Que va a intentar Reventar al Claudio No tiene No tiene No tiene energía No tiene energía Se tiene que largar Y el Claudio También prefiere Largarse Es normal Bueno Termina baqueando Llegó el momento De ir a por el Buffo azul Bueno Debería ir a por el Buffo azul O no O no Va por el Buffo azul No Va por el rojo Y sabe Creo que sabe Que se Si sabe perfectamente Que le están Sabe perfectamente Que le están Encampeando el Buffo azul Y que se lo van a quitar Lo sabe Y dice Pues bueno Pues ya está Pues juego sin Buffo azul Me la pela Yo soy el auténtico God Joder Para de mandarme Notificaciones Por favor Todo el día Intentando Curarme Ahí Ofertitas De los móviles Pues bueno 7 a 5 De momento 3 a 1 Que lleva La Fanny Y Y Corre 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 Porque estos dos Te hacen mierda Efectivamente 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 Ya cualquier Knock up Cualquier mierda De estas Que te puedan Que tengan algún Efecto de movimiento Ya directamente A Fanny La bajan Del cable Y muchísimas cosas Más Y los stunts Y todo Pero bueno Vamos a ver Joder No me deja Bajar la cámara Por favor Muntun Soluciona ya El problema De la cámara Te lo suplico Muntun Muntun Por favor Si me ves Soluciona ya El problema De la cámara Que en el modo Espectador No se puede Ojo Lo reviento Lo reviento Lo reviento A puntito A puntito De reventarlo Y si Se llevará aquí Finalmente La Lunox Que va en racha De asesinatos Por favor Muntun Si me estás viendo Por favor Yo te suplico Que arregles El bug De la cámara Del modo Espectador Por favor Bueno revienta Uff Ya han reventado A Lunox Problemas Pues bueno En 15 segundos Tiene el buff azul Pero yo no sé Si esta vez Se lo van a invadir O no Se lo van a invadir Eso sí Como si lo invadan Va a ser Bueno No le da tiempo A invadirlo Pero eso sí Si se hace el buff azul No puede pelear tortuga Tiene que decir Una de las dos cosas Aunque vaya Con Lunox muerta Yo no pelearía la tortuga Sinceramente Optaría directamente Por buff azul Y a intentar hacer Lo que sea con el mismo Además Igualmente El equipo enemigo Pues obviamente También tiene entos globales Así que Pues lo van a aplicar Bastante bien Igual Pues bueno Pero este se quiere meter Con todo A punto de matar al Cloud Le consigue baitear La ultimate Se va a base Va a morir A manos de la Wanwan Ahora tiene que reventar Al Claudio Que está muertísimo Se lleva la kill La Wanwan Y ojito Que sube la Valentina Vamos a ver Si consigue ganar tiempo Explota con la ultimate De la cadita Que le ha robado Tiene que escapar Le va a ayudar Lunox Aparece el Fredrin Pero no puede meterle Cabra Ojito La Fali Que puede reventar Finalmente Al Lapulapu Lo parte en 30 Y Otra kill más Cuarta kill Bueno Si que es cierto Que esta Fani le está costando Más que la Fani anterior De la parte 1 Pero es evidente O sea Esta está jugando Todo contra equipos Estos globales Y la anterior Pues no Ojo Le mete la ultimate Y le mete la ráfaga De las bolitas Mata al Franco Con la pasiva Puede ser buena Y le va a explotar En mil pedazos La puede matar Le mete el modo Lunox Doble asesinato Para la Lunox Y si tiene la bolita Lo mata Si tiene bolita Lo mata Si tiene bolita Lo mata Dios Espérate No se tira No 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 Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere la Lunox Se muere la Lunox El flicker Le ha costado la vida Ojo Espérate Revienta Revienta El Cloud Para vengar Para vengar A su compañera Que adita Revienta El Cloud Vamos a ver Si tiene Vale ok Lo saca perfecto Saca el buffo azul Y además tiene su propio buffo azul ahora Y es directamente a por lo que va a ir Si puede sacar los dos Pues evidentemente Te sacan los dos Pues bueno Nada más Buffo azul Para la Fanny Directamente para la base 5 bajas 2 muertes 4 asistencias 7 mares Lleva Rugido maléfico Realmente está jugando mucho A penetración física O sea casi todo lo que lleva Es prácticamente penetración física Bueno Aquí la he visto al Fredrin Pero Lo ven Se saludan Y se van Ojo Quiere ir a por el Cloud Tiene Bueno Lo fuerza A tener que tirar Lo fuerza A tener que tirar La venganza Y la ultimate Por lo cual Se la ha gastado por completo Y bueno Si La Fanny tiene la ultimate Muy rápido Tremendamente rápido Pues bueno No ha recuperado vida No ha recuperado vida Pero le da igual Sabe que tiene prioridad Para sacar Y saca al Lord Sin que el equipo rojo Puede hacer absolutamente nada Evidentemente Porque había muerto previamente El Fredrin Lo que pasa es que no lo habíamos visto Pero Si El Fredrin moría Y pues esto le da al Lord Por completo El equipo azul Ojito Se intenta meter con todo El Franco Que Se ha metido demasiado Si Espérate Espérate Tiene que tirar la ultimate Tiene que tirar la ultimate ¡Ah! La revientan antes Dios Muy buena Cadena de CC Aplicada por parte Del equipo Rojo Que lo ha jugado muy bien La verdad Y bueno 16 a 11 En cuanto a oro Va ganando un poco El equipo azul Lleva unos 3.000 Aproximadamente De ventaja Por encima Se va a intentar meter a robar No No puede Se va a esperar Su propio buffo azul Que va a ser el segundo En aparecer Por el timing Ya que antes se hizo Primero el suyo Y luego el El del equipo enemigo Y luego el suyo Y bueno El Lapu-Lapu Por aquí arriba Que estará protegiendo Estará intentando aguantar ¡Ey! Cuidado con los ganchos ¡Franco! ¡Hostia! ¡Que le acabo de matar a la Valentina! Ni siquiera nos estamos fijando En la cámara Pero revienta la Valentina Debajo de la torre Revientan la tier 2 De la Bodlein Y ahora pues Imagino que le tocará Al Lapu El turno ¿No? Chaval Van a por ti Lapu Chaval Corre Lapu Chaval Corre Que te han dejado solo Eh O puede ir a por el Lapu O puede ir a por... Nah Vete a por el Lapu Vete a por el Lapu Quiere asegurada Y mega asesinato Por parte de la Fanny Lo asesina Y ahora Si que si Para base de nuevo Y a volar de nuevo Eh No se si va a meter presión En alguna otra línea Bueno Matan a la Wawa Los ojos flotan Debajo de la torre El Freddy Se puede meter Se puede meter Fanny se puede meter Mata la Valentina La mata La mata La mata La mata La mata La mata A punto de matarla Mira La llega a matar Entrando Mira La mata Entrando al Nexo Y Y explota O sea La mata aquí Y yo me pego un tiro En las pelotas En serio Pues bueno Eh La torre Inhibidor De en medio Se queda tocada La de arriba Más de lo mismo Y bueno La única que no han tocado Es la de abajo La de la botlane Es la única torre Que más o menos Se mantiene igual 55 segundos Para la llegada Del próximo Lord Esta vez Ya si que si Mejorado Y este si que te puede dar La partida Por completo Bien Vale Buffito rojo Ahora buffito azul Y yo creo que ya con esto Podían tirar para adelante A ver Le sacan 5000 de oro Como os digo Es una diferencia Que el equipo rojo Puede llegar a Hostia Acaban de pillar a la list Tiene que tirar la venganza Para que no la exploten Va a llegar la fan Y revienta al cloud Era maiteo Puto Ahora van todos O sea por el Pobrecito de Franco Que míralo como corre Tíralo ocultar Ojito se puede morir No puede tirar la ultimate No le da tiempo A la cadita Tirar la ultimate Por la cadera Desde que le enchufan No puede tirar la ultimate Se muere Así que uno Menos para cada equipo Bueno Lo que si es verdad Es que la torre Inhibidor de medio Va a caer Ojo La guamu Que está muerta Pero ella Se termina reventando Al apu lapu Debajo Casi incluso del nexo Se mete con todas las bolas Son brutales Por parte de la luna No se puede meter Se puede meter ¿Dónde está? Se puede meter Se puede meter Uff Si llega a estar cerca Se mete y mata la valentina 100% Pero bueno Se tienen que largar También ha caído la tier Inhibidor De aquí arriba De la top lane Así que esto ya Lo tienen muy metido En el bolsillo Los chicos del equipo azul 7000 de oro Que van por encima Y Pan Los revienta Pues bueno Termina siendo Definitivamente El lore mejorado Para el equipo azul Y esto que ya tiene Un poquito Las horas contadas Bueno Explota Con la ultimate De la cadita La valentina Para evitar que le Que le puedan Enchufar Que la puedan dejar Clavada en el sitio Y a ver Que planea la Fanny Bueno no Que planea no Primero Primero buffo Primero buffito azul Bueno Y el scatel Que también te viene muy bien Primero scatel Buffo azul Y a partir de ahí Y a partir de ahí Entrar con el lore mejorado Que acaba de salir de la base Y además sale con la wave Por delante Bien Pues bueno Pueden por aquí Hacer alguna buena trap De hecho Pueden hacer alguna buena trap Por aquí de hecho A ver El lore está en medio Van a intentar Pushear por arriba Y le van a colapsar Al mismo tiempo Ojo Se mete Hasta la cocina Vamos a ver La Fanny Que termina reventando Al Todopoderoso franco Pero también cae Ya también muere El clown muere También por aquí El pobrecito Del fredrim Se quedan dos jugadores Para defender el nexo La valentina El lapu lapu Le tira el modo luz Para intentar hacer daño Zonear Un poquito de todo Tocadísimo el nexo Y nada Con que metan Un pusheito Se queda Mira todo Bueno Llegan con todo ahí Pushear al nexo GG para el equipo azul GG para la Fanny Que se marca Un casi dios Un godlike Un casi godlike Y bueno Pues nada más chicos 10 bajas 3 muertes Y asistencias MVP Y se corona Como top global Fanny Bueno Todos los que hemos visto Los dos que hemos visto En este vídeo Que ya creo que van a ser suficientes Son Eran top 4 Y top 2 Si no me equivoco Pues nada más chicos Espero que hayan disfrutado mucho De como juega Fanny Top global Después del nerf En esta season 27 Del nerf indirecto Podríamos decir Del nuevo nerf indirecto Que como habéis visto Le han podido frenar El fredrin Y algunos otros héroes más Le pueden frenar ahora De manera muy sencilla A la Fanny Pero aún así Cuando tienes manos Pues tienes manos Cuando tienes manos Pues tienes manos Así que nada más chicos Espero que os haya disfrutado mucho Y ya sabéis Están abajo en el like En el canal de Telegram En el Twitch En el Twitter En el Instagram En el tiempo Bajo el coro rojo Para suscribiros En la campana De la ciudad de Youtube O ver si no Si os ha gustado 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 Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!